Manifiestan más obstáculos para que Tercera Naviera pueda operar en Cozumel. El presidente municipal Juan Carlos González Hernández dio a conocer que en últimas fechas empresarios que encabezan este proyecto han optado por hacer el cambio de sus embarcaciones por el material que la SCT les exige y tomando en cuenta cosas de mover esas embarcaciones a México decidieron mejor acatar esta disposición, lo que les retrasará en dinero y tiempo que ésta pueda entrar a operar pronto en Cozumel. La última noticia que tuve de ellos fue que ya estaban pensando y reflexionando en cambiar el tipo de embarcaciones, ya tenían detectadas algunas pero les hacía falta cerca de un millón de euros para poder complementarla porque se iban a dar en subasta, pero que bueno, estaban todavía en esa situación. Obviamente ellos siguen con la buena voluntad de invertir y de venir a Cozumel pero bueno, francamente no creo que me toque en mi administración pero eso no impide que, y la necesidad que tenemos en Cozumel de que haya una tercera opción sean estos empresarios u otros y que haya una buena y libre competencia. Sí, yo creo que ya lo entendieron así, ya la postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es muy concreta, no pueden mandar a alguien a checar las embarcaciones, ellos tendrían que arriesgar a comprarlas y traerlas acá y que aquí les dijeran que no, entonces, pues no creo que lo hagan. ¿Piensan en ir a lo seguro con el material que les piden, no? Sí, claro que sí, yo voy a por algo más seguro y creo que es lo más sensato. Asimismo, dijo que no hay alguna otra opción concreta que pudiera ser alternativa de competencia para las navieras existentes. Manifestó que se ha recibido llamadas de empresarios que muestran interés en navieras pero hasta ahora nada real. Mira, oficialmente y firme es solamente esta, no? Hemos tenido visitas, comentarios, llamadas de otros, pero la más fuerte, la más firme siempre ha sido esta, no? De los de Isla de Paz. Hay otros empresarios, inclusive ayer en Cancún me iba a ver con unos pero no pude yo asistir y yo tenía otras situaciones acá, ellos no podían venir acá y lo estamos haciendo todos vía correos electrónicos pero en firme no tenemos nada. Por otro lado, el edil aseguró sigue en pie demandas contra líneas de barcos en la isla por prácticas monopólicas, donde los expedientes están debidamente integrados y lo que se busca es respetar y lesionar lo menos posible a la economía de la población. Eso sí, sigue en pie, están formulando inclusive por la participación de los colegios de abogados de la isla y que bueno, pues creo que sería algo positivo, no? Sin embargo, bueno, hemos visto que estas empresas también han respondido al tener ya modificaciones en sus precios, ya no tienen los precios similares o iguales y bueno, la cuestión que nos haría falta también es lo de los horarios, no? Que también pudieran salir cada hora o que pudieran salir al mismo tiempo las dos embarcaciones, no lo sé. Sí, bueno, pues creo que es importante que ellos sepan que la población no está conforme, que los empresarios no están a gusto y que bueno, que de alguna forma deseamos que ellos mismos puedan iniciar una competencia, una competencia sana, una competencia que tenga, donde se vea voluntad de apoyar también a la gente de escasos recursos, a la gente con capacidades especiales, a los deportistas, a los maestros, en fin, yo creo que pudieran hacer algo positivo por la comunidad y aún así tener utilidades y ganancias importantes, no? Entonces, pues ojalá y que haya alguna reflexión por parte de ellos y que en ese caso no tuviera que haber la necesidad de tener una tercera naviera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.